No me gusta, ¿eh? ¡Ja! ¡Lo despido ya! ¡No he cagado el mío, tío! ¡Qué liala! Es que me lo he cruzado del tirón. ¡Vaya nulis! ¡Es que no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No puede haber peor combinación para esto! ¡Ay, Dios! ¡Es que no la hay! ¡Eléjote yo! ¡Esto es una ruina importante! ¡Es que no hay peor combinación! ¡Gracias! ¡Me habijo yo el Simón, tío! ¡No me jodas! Estaba con Dani en navegación todo el rato. En la tristidad me encontras cadáver de paquillo. Empezamos fuerte, ¿eh? Yo solamente me he cruzado con el EJ, creo, en almacén y me he ido para reactor. Y ahí... Yo estaba con Alacrán en navegación. En reactor estaba yo. Yo me he quedado mierdeando con la bombona de Butano. Dani, tú y yo no podemos ser porque no nos hubiera dado tiempo a hacer esas cabechinas, realmente. Hay dos muertos, ¿eh? Un segundillo, para que me acabe, es que como no os conozco, me leo con las voces, tío. Figue, ¿tú dónde estabas y con quién? Yo soy el que ha encontrado a paquillo en electricidad. Estaba solo con nadie. No, solo. Iba solo, pero no me he cortado con nadie, tampoco. Vale. ¿Quién eran los dos que estaban juntos por el reactor? ¿Habéis dicho? ¿Por dónde? Yo estaba el reactor arriba. ¿Quién es? Alacrán, el amarillo y yo. El rojo y el amarillo. Vale. En naranja estaban al reactor solo haciendo encima. El reactor, vale. No, 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 no. Reactor estaba yo también arriba, ¿eh? Reactor arriba. Reactor es lo que hay. Mentira. ¿Quién estaba el reactor? A ver. Perdón. ¿Reactor es lo que hay atrás? No, el reactor estaba yo solo. ¿Reactor es lo que hay a la izquierda de la nave, no? ¿Reactor arriba a quién? Vale, Paloma, ¿tú abajo estabas? Cafetería. Bajando a... Pero... Reactor en la parte izquierda. ¿La parte izquierda donde hay una parte arriba y una parte abajo? Vale, sí. Los motores. Ah, motor. Yo no sé si... Vale, vale. ¿Y LJ, tú dónde estabas? Yo estaba en la bombona y butano. De hecho, antes de irse la luz, he visto pasar alguien y no sé... Eh... En el almacén. Eh... Digo butano, eh. Casolina. Vale, que no voy a botar a nadie. Pero mira, yo estaba con Rubén, ¿vale? En la sala médica. Eh... Y en cuanto al reporto, ha muerto. Ha sido o Paloma o Brancan. Uno o dos. A ver, yo repito. No sé si reactores se llama donde yo estoy diciendo. Es una parte que hay que se... Que se anula una de los sabotajes. Que tienes que poner una mano. Arriba estaba yo. La parte de arriba. La parte de arriba, pero donde se pone la mano. Sí, justo donde se pone la mano. Esto es yo. Yo... Ahí donde se pone la mano estaba el Simón. Que estaba yo y no había nadie más, eh. Por... Por tiempo, eh... Paloma ha dicho que estaba en cafetería bajando tal. Mmm... Paloma le ha rajado el cuello. Pero bueno, voy a esquipear, pero... Yo voy a esquipear. Esquipeo y vigilo a Paloma. Como por cercanía, eh... Rubén ha tenido que morir ahí. Estaba en sala médica conmigo, eh. Yo voy para que lo tengáis en cuenta. No sé, no sé, no sé. Corpio de cosas. El rosa ese sí lo distingueo. Me dice el colega que no estoy yo en raptores. Y me he cargado ahí a Rubéncillo. Es que... Tócase la polla, tío. Hosti. Claro, pero yo tengo ahora veintitantos segundos de mierda. Vale. Yo he hecho eso. Así que lo lógico es irme a echar gasolina a un motor. ¿Verdad que sí? Es que es gracioso cuando a veces se choca. Echamos gasolina. Blub, 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 blub. Vale. Otra vez gasolina. Así que parada. Acabo de encontrarme el cuerpo de Javi muerto aquí a la salida de seguridad. Y venía alguien de reactores que no sé quién es. No lo he llegado a ver. Lo juro que no lo he llegado a ver. Se ha movido. ¿Quién venía de reactores? Yo estaba en electricidad con Chicho y Figue. Por favor. ¿Quién venía de reactores? En reactores estaba yo diciendo Simón que antes me has cortado. Pues yo te he visto justo ahora que salías de reactores cuando yo he llegado me encontré el cuerpo. Claro. Porque estaba haciendo el Simón. Pero no te tardas tanto en la fe. No sé, no sé, no sé. El Lolo es ahora el chico que mete el nombre. Ponte en Simón. Antes estaba haciendo el Simón cuando había reportado. Que se ha cortado y tiene que volver a ir a hacerlo. Pero, escúchame. Si eres tú el que salías de reactores, yo te voto a ti tío. Porque es que estabas justo al lado del cuerpo. Y tú también estabas. Pero yo llegaba, yo llegaba de arriba andando. ¿Cómo que estabas? Bueno, eso lo dices tú, ¿no? Yo te voy a votar del tirón, tío, ¿no? Es que lo del Simón... Yo te voto a ti porque estaba ahí. Lo del Simón no me convence, tío. No me convence. Yo he llegado a... ¿Tan rápido? Joder, qué velocidades. Yo he llegado al punto, he visto a Gran Can llegar y pulsar el reporte. He visto movimientos en reactores, pero no he visto a nadie. Yo estaba subiendo a ir al otro, al motor que me falta. Sabía que venía alguien de ahí. Y es que ese sitio es un nexo ahí de comunicaciones. O sea, es que... Yo lo veo muy claro. Estoy votando rapidísimo. Fíjate tú en quién ha votado. Yo lo he es que peado. Yo es que no lo sé. Yo voy a es que peado porque... Es que peado porque no. No lo sé. No me fío. ¿Y por qué vota a Lolo? Porque ha empezado ahí a... ¿A qué? A intentar defenderse. No, no, el Simón, el Simón. Yo digo una cosa. Yo creo que es un gran que a la supe, eh. Por cinco minutos. Claro. Que yo no soy. Dime por qué no eres. ¿Qué ha estado haciendo ahora? Yo he estado haciendo lo de la hoja. He bajado a Administración. He hecho lo de las carpetitas. He hecho lo de los cables. Y me he ido a Oxígeno. Y estaba haciendo lo de las hojitas. No... Yo creo que Grankan... Es que... Tanto Grankan como Suki estaban al lado de Rubén cuando ha muerto. Pero... Es que... Que haya votado tan rápido Grankan... Yo es que he visto a esta persona. Lo he esquipeado para no liarla, pero... Lo he visto al lado del cuerpo. Yo voy a esquipeado. No me convence nadie. Sospecho de Lolo... De Lolo y José. Hostia, tú... Eh... 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 Lolo, te has votado a ti mismo. Estoy mola. Es Suki Grankan. A mi que Suki haya votado sin tener ni puta idea... Vaya tela, tío. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué podemos sabotear? Que puede ser interesante. ¿Qué podemos sabotear que sea interesante? ¿Qué podemos sabotear que sea interesante? Yo aquí fallando como un miserable... O2. Vamos a calzarnos O2. Sí, sí, sí... No. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Una pregunta, José. Cuando estaba en las cámaras, has entrado por la trampilla, ¿verdad? Sí. No, no, no. No he usado trampilla en esta partida. No he usado trampilla. Es que, digo, no he visto entrar a este tío por la cámara en la sala esta. Digo, qué raro. Y entonces me he ido buscando a Lolo, que sabía que estaba ahí en la izquierda, pero lo he visto haciendo la misión y he dicho, venga, hasta luego. Lo mejor es que antes yo he dicho que estaba en reactores y es verdad porque justo he matado ahí a Rubencillo y han reportado al otro cuerpo. Pero es que estaba con él matándolo. Medio segundo, medio segundo antes. O sea, los sabotajes hay que solucionarlos, ¿vale? Claro, es que si no… De todas formas, hemos ganado por los kills, ¿no? Porque ya nos quedábamos solo cuatro, creo. Sí, sí, sí. Ha ido yo encendiendo la luz. Cuando Gran Cana ha votado tan a saco, a Lolo tan descarado, para mí se ha delatado y lo único que… yo que sé, que como lo ha liado antes tanto, yo no me la quería jugar. Claro, tío, es que yo… Yo estaba temiendo yo por José. Al matarme a mí se hubieran delatado. Perfectamente. Estaba yo temiendo por José, macho. Yo estaba así moviéndome para que me siguiera porque era el único que confiaba y como estaba acojonado, digo, a ver si me seguía para buscar al otro. A mí me ha venido muy bien que Suki se pusiera de mi lado porque digo, ya está, no vamos a hacerlo. Es que no sé qué hace apoyando, votando a Lolo cuando ella decía que estaba en la derecha y no tenía ni puta idea. Pero es que lo del Simon Seid ahí tanto tiempo y otra vez y justo ahí es que… Pero qué tanto tiempo, socio. Es que estaba haciéndolo. El Simon es una puta mierda. Yo me tiro ahí la dos. Es la prueba más larga. Es la única prueba que puedes tirarte ahí la vida porque no puedes sospechar de ti. Bueno, muy bien jugada, Lejota. Gran partida. Gracias, Lejota, tío. Qué puta suerte, tío. No ha ganado y Lejota, ¿vale?